¡Nos nos ponemos por a todos lados, por descontrolados! ¡A vos te amamos! ¡A vos te amamos! ¡Qué pasó con estos frutos de los luchas! ¡Nos ponemos en sus frutos de los luchas! ¡Nos ponemos en sus frutos de los luchas! ¡Nos ponemos en sus frutos de los luchas! ¡Vamos de azulada! ¡Nos ponemos en sus frutos! ¡Quiero ser campeón! ¡Soy un reto! ¡Voy a todo lado! ¡Voy descontrolado! ¡A vos te amamos! ¡A vos te amamos! ¡Nos ponemos en sus frutos de los luchas! ¡A vos te amamos! ¡Hazle un en sus frutos de los luchas! ¡Nos ponemos en sus frutos de los luchas! ¡Hazle de vosicércoles! ¡Nos ponemos en sus frutos! ¡Voy descontrolado! ¡Voy descontrolado! ¡Voy descontrolado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!